Creo que hay dos diagnósticos que podemos hacer frente a las elecciones. Por un lado, uno que no es simpático para nosotros, pero que creo que es realista. Y otro que es, digamos, aquel que nos permite afrontar la lucha de acá a octubre con la cabeza levantada y con entusiasmo. El primero es que en toda elección que se hace, ahora se llama de medio término, por los cuatro años, siempre se acostumbró en la Argentina y en cualquier país a sumar los votos de las fuerzas políticas participantes. Desde ese punto de vista, aunque no está terminado en el rutinio de Buenos Aires y pueda ser favorable a nosotros, también nos ha ganado las elecciones en el país porque es la primera minoría, muy ajustadamente, que creo que es el primer rato. En segundo lugar, creo que estamos en condiciones de producir un gran trabajo electoral en estas semanas, si se producen decisiones que no están en nuestras manos, que son las más importantes de la corrupción, en la orientación de la campaña, pero también está en las manos nuestras y en la de muchos grupos pequeños, no tan pequeños y dinámicos, de poner en funcionamiento, de estar mucho más involucrados de una manera inteligente en la campaña. Creo que hay muchos temas que surgen a partir de las elecciones, algunos que los podemos mencionar y otros que los tenemos que tratar. Y digo, algunos los podemos mencionar y no podemos trabajar ahora sobre esos rafos, no podemos mencionarlos, digamos, como significativos para el futuro. Creo que hay que hacer un ligero paneo de algunas de las elecciones, de los resultados provinciales. No creo que sea justo decir que todos los que se apartaron de la posición de Cristina perdieron, porque yo veo que un señor como Utuvei, que muy cerca de nuestras posiciones no está, ganó las elecciones, ganó las elecciones y hubo gente, y no solo él, digamos, el gobernador del Chaco lo es un simpatizante ardoroso del cristianismo, el gobernador dentro mío se perdió, el de Formosa se ha ocultado y ganó nuevamente, el de la Pampa se peleó con el gobierno nacional, es cierto que es un peronista rodoso, pero le hicieron polvo, el gobierno de La Rioja no es un gobierno kirchnerista y ganó, y qué candidato lleva, o no se sabe qué candidato lleva. Misiones es sobre incógnita, es una coalición muy local y muy peculiar. En Neuquén el gobierno de la provincia se le daba muy bien con el gobierno nacional, Chilipán lo perdió, el gobierno de Neuquén se le daba muy bien con el gobierno nacional y perdió, y lógicamente era enemigo del cristianismo, ahora vamos a ver ese tema. El gobierno de San Juan navegó y sobrevivió, el gobierno de San Luis, que pactó con el kirchnerismo, perdió, la derrota de Santa Cruz es algo que no podemos obviar, analizando todos los factores, pero hemos perdido ahí. Lo notable es el desempeño de Santa Fe, por original, o repetido el de Santiago del Estero, que también se mueve con cierta ambigüedad, el de Tucumán también se mueve con ambigüedad más frente al kirchnerismo y ganó. Y en cambio, nosotros podemos ver que hay, y ha sido señalado, pero hay que subrayarlo, además del enorme desempeño en la provincia de Buenos Aires, incluso si no hubiera ganado que Chilip perdiera por medio punto, ya se ha dicho acá, pero hay que subrayarlo, en medio de tan feroz coalición que se planteó sobre Cristina. Es extraordinario ese desempeño. Ahora bien, yo me pregunto qué le pasa al peronismo de Córdoba, que sacó el 28.58 y nuestro modesto kirchnerismo sacó el 9.89. Si perdiera el 25% de esos votos, el peronismo de Córdoba se quedaría en el 21% y nuestra fuerza estaría en el 17%. Estamos disputando la hegemonía sobre ese sector, a pesar de que parezca que no es así. Estamos muy mal en Corrientes. El Chaco es una situación muy rara, porque ganar el Chaco merece más. Pero hubo una unidad ciudadana que sacó el 7.18. Que eso hay que sumar, me parece que estaba muy contento el compañero Capitanich por ese desempeño que está afuera de los 43 puntos del Chaco. En Chubut, lo notable es que ganó una fuerza kirchnerista dentro del tema peronista. Contra el gobernador, las neves que ese sí estaba en contra de Cristina. En Entre Ríos hemos tenido un mal desempeño, difícil de dar vuelta, y que revela la pobreza y el ocultamiento de las fuerzas que se proclamaron en su momento como kirchneristas. Lo de Formosa es crónica de impuesto anunciado. En Jujuy, es importante ver que el Frente Renovador, que fue separado de Cambiemos, sacó el 12% o el 13% de los votos. Esto me ha permitido hacer otra observación. En La Pampa, el resultado ha sido muy duro para el Partido Justicialista en sus términos tradicionales. Y en La Rioja, la persistencia de Mene. El triunfo amplio de Cambiemos en Mendoza, la buena victoria de este Frente Renovador de la Concordia, que puede estar de este lado. Y la elección muy reñida en Neuquén, donde puede haber una derrota de Cambiemos, si hay un respaldo al BPN, que ahora parecería absurdo, pero se presentaría como una derrota de Cambiemos. En Río Negro ocurre algo notable. Es una derrota feroz de gobernador. Verdadero traidor a las posiciones que tenía su partido. El Frente Grande, por lo cual fue intervenir el partido en la provincia. Terminó tercero. Y además, el Frente para la Internación que ganó es un Frente encabezado por la hija, es el hombre que murió imprevistamente. Desarrolló una campaña muy interesante. Su desempeño en conducta dentro de los bloques es muy bueno. Luego que alguien me dijo que Ricardo Foster regló el dólar en esa campaña. No puedo regalar. En Salta, el pretendido candidato presidencial, Urtubey, tiene un Frente Ciudadano para la Victoria que lo enfrenta con el 17% de los votos. Se sacó el 37. Así que, si encima tiene una provincia chica, este candidato presidencial, levantado por el complejo mediático, tiene un desempeño muy pobre. Se fue mejor al gobernador de San Juan. Lo de San Luis es un misterio. Santa Cruz es un drama. Y Santa Fe es una cuestión bien complicada. Porque hubiéramos pensado, en general, que esa candidata que no era mala, que levantaron desde su desempeño comercial, una jueza que es justicia legítima, que defiende a la Procuradora, que metió preso a la banda de los monos, etc., iba a poder tener un desempeño mejor, apoyada por los sectores seleccionados del PJ. Y, sin embargo, ahí triunfa Rossi. Puede ser que el final de esta elección, que es muy peleada, con referencia en medio de un punto, bueno, haya cambios ahí, que el peronismo en la derecha vote a cambio, que unos socialistas se vayan, y hay votos socialistas que han sufrido una agota muy grande y vayan para esta candidata. Pero también es posible que hagan Rossi, porque es como un fenómeno nuevo. Y esto es algo que creo que es lo que nosotros tenemos que, digamos, analizar de manera significativa. Lo mismo que en la pequeña provincia en Tierra del Fuego, que algunos del Gobierno Nacional quieren abandonar, como si no importara, el triunfo interno del kirchnerismo es muy importante. No hemos hablado de la Ciudad de Buenos Aires, que yo creo que a todos nosotros nos da tristeza, nos da tristeza porque realmente ha habido un apaso, ha habido contradicciones a la lista oficial, que no han conseguido pasar el 15%, el desempeño global no es muy bueno y no tenemos muchas posibilidades de levantarnos. Bueno, habrá que levantarnos un poco y ahí hubo un fenómeno muy notable, que es el de Camilo. Quiero anotar que el Fuego de la Fuerza que está en práctica es retroceso, porque si uno observa su votación, en la provincia de Buenos Aires tuvo sobre el 15%, pero en las demás provincias, en Jugu, Corrientes y Santiago del Estero está entre el 10 y el 12%, y la demás provincia se está abajo del 10%, totalmente. Es una pequeña fuerza, una pequeña fuerza sumamente amenazada. Por eso me parece que lo que viene ahora es una tarea muy intensa, que es frenar el desánimo, que existe porque a veces pensamos que debemos obtener más votos y algunos se decrimen después por eso. frenar el enojo y frenar el sectarismo y trabajar con inteligencia, con idea de fraternidad en el pueblo y de unidad en contra del gobierno, que esto es lo que se plantea. Ellos van a querer poner los temas de corrupción, transparencia, Venezuela, terrorismo mundial, etc. Debe haber un par de maniobras preparadas de todo tipo, pueden pasar cosas bastante feroces, pero creo que nosotros tenemos que apoyar el conjunto y específicamente también Carta Abierta acciones más notables. Más allá de todo lo que se diga sobre lo que ha ocurrido y que todos sabemos sobre manejo y manipulación de la información sobre las elecciones. Me parece que ser un manejo en última instancia poco inteligente, porque no es que la mayoría de los pueblos que les gusta que les contan los resultados. En general, no les gusta eso. Me parece que nosotros tenemos que hacer con medidas concretas de Carta Abierta una lista de fiscales y llevársela a las autoridades partidarias o de la campaña. Y también de militancia, es decir, de gente que pueda ir a los lugares donde se hace la campaña para hacer algo. Y también ofrecer el activo inteligente de Carta Abierta que puede moverse todos nosotros como intelectuales orgánicos alentando a la campaña en pequeños grupos. Si no nos quiere, por lo menos lo habremos dicho. Y sí, estamos en las otras, en las que son duras. No podemos tener una mesa nuestra que no tenga fiscales. Eso es una vergüenza. a nuestra tradición política y al verdadero sentido republicano. Hay que contar los votos y cuidarlos con todo. Me parece que lo que viene es también una combinación de luchas sociales y políticas. El martes, por supuesto, tenemos que estar en la calle con la CGT, con todos los sectores, la CTA, etcétera, todo el mundo en la calle en esa marcha que pretendemos que sea lo más masiva posible. y creo que para después de las elecciones se vendrá un camino abierto del peronismo. Viejísimas cosas, esto revela con firma piedad, que es un debate del peronismo, del kirchnerismo, del movimiento nacional y popular. Un modelo que creo que tenemos que impulsar de reuniones pequeñas o grandes donde se discuta todo. Acá se ha ido con nombres diversos. Antes en los 20 para la victoria ahora somos unidad ciudadana, hay varias unidades ciudadanas, en un lado se llama unidad ciudadana para la victoria, en otro unidad porteña, en otro los otros frentes, es una sopa de letras, pero eso no es importante porque la gente sabe dónde va el voto, lo que es importante es cuál va a ser la forma en la que se organice y se unifique el movimiento popular. Yo tengo la esperanza de que la hegemonía de ese movimiento la tenga el kirchnerismo con Cristina. Uno piensa para la campaña presidencial de Cristina y si no, para una solución que sea una candidatura que no sea la candidatura de la declinación y la decadencia de la derecha de lo que estuvo acompañando el kirchnerismo o su más y su menos que son, para ser nombres, Purtube, Esquiareti, Piquetto. el senador y ciudadano Piquetto dio una, en una mesa redonda interpretó las elecciones y dijo que después no hay los resultados. El peronismo atraviesa su peor crisis y la recuperación de la democracia. Yo pensé que la peor crisis era después del 83 cuando el peronismo más siniestro había que ir a pactar el tema de la, digamos, de la amnistía. Bueno, ya empezó mal. Y cita a un hombre que es culto y le dice que la política se realiza mucho, la guerra y la política son interesantes de asimilar, hay que separarla, pero él dice eso. Y el manual de guerra de los chinos en realidad es un zunzú dice que no se debe dividir el ejército hasta una gran batalla. Entonces dice que esta señora cristina dividió al ejército porque se había obtenido un 35% de los votos más un 100% de la randaza. Bueno, esta es una interesante discusión. Muchos pensábamos que hubiera sido mejor hacer las pasas para tener la randaza adentro y ganar con el 40% de lo que está diciendo Pichetto. Otros compañeros pensaron que nos iban a meter gente adentro. Muy bien. Esas cosas ya no fueron y no se ganan. Pero hay algo que sí fue. Ya se hizo la interna. Perdió por goleada la randaza. Entonces no tiene sentido sostener y defender su posición. Inclusive, el hecho de cuestionar que el presidente del partido judicialista de la provincia de Buenos Aires no participara en el partido si no fuera, bueno, fue revalidado por el voto popular. El angustio randazo fue derrotado. Entonces, me parece que también lo mismo está diciendo que era responsable de la derrota de Cristina. Pues yo no sé que Cristina ha estado en Córdoba. Eso es una cosa de... Eso revela una impotencia en el análisis. Me parece que esos son los grandes derrotados. El tercer derrotado, aunque ganó su provincia, su Dubái, no se calla porque está en esa campaña presidencial. No hay liga de gobernadores ahora. Ahora se está revaluando todo eso. Pero para que todo eso salga bien tenemos que ganar la elección. Habrá que ver qué estilo de campaña hay que hacer, pero evidentemente sea cual fue el que plantea la convención. Hay que tener una campaña cuerpo a cuerpo. Ya he propuesto lo que tenemos que hacer nosotros que es estar en distancia en la calle, en reunir grupales y en ser fiscales. Y me parece que también nosotros tenemos que pensar con mucha inteligencia dirigirnos a los grupos tanto peronistas o panperonistas y de izquierda para el voto por Cristina. Porque evidentemente si hay una taxista que quiere sostener esa línea la pueden sostener votando su lista de diputados que puede salir y no hay que estar temblando los candidatos que están debajo del primero a ver si sale. Pero no tiene ninguna posibilidad que puede ser senador hasta por razones de utilidad si quieren enfrentar al gobierno corte de boleta. También la izquierda el FIS tiene posibilidad de sacar diputados pero de ninguna manera de sacar al senador si quieren enfrentar al gobierno la tienen a Cristina se lo está diciendo al gobierno. Están los grupos que no pasaron las pasas no queremos subrayar porque vamos a marchar con ellos. Hoy hay una foto en Página 12 que es extraordinaria. Está Moyano está Schmid está Varadet está Yasky está Soña Leso y está Micheli todos convocados para el día 22. Entonces todos esos votos más independientes más una minoría de los votantes de masa ahí es donde el gobierno busca. Ahora no podemos increparlos tenemos que tratar de convencerlos con un voto útil eficaz y sensato. Entonces me parece que ahí hay algo fuerte que nosotros tenemos que hacer el gobierno nos ayuda y voluntariamente después del desastre que hizo el Consejo de la Magistratura recomiendo la lectura de hoy y ayer del diario La Nación que se enfrenta a la decisión y lo que indica arduamente seguramente por sus redactores no digamos que para dar otro elemento de la compleja situación nacional la comisión interna del diario de La Nación está en el CIPREO en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires como la de Clarín como la de Canal 7 etc. Entonces también incluyen una cosa profesional han hecho una barbaridad atropellan todos los elementos republicanos y con el tema de la desaparición del compañero Maldonado nosotros sacamos un comunicado de carta donde citábamos y yo quiero leerlo acá porque es importante que está en la Constitución Nacional el artículo 75 que fija las atribuciones del Congreso de su inciso 17 dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos otra que van a crear la República Mapuche no está en la Constitución Nacional es reconocer la presidencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos garantizar el respeto y su identidad y derecho a la educación bilingüe e intercultural reconocer la presidencia unida a su comunidad y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan hay otro debate que se está dando ahora que es en la Corte Suprema por la enseñanza religiosa que impuso el vuelo de Utuvei en San es un gran debate nacional donde también hay sectores de liberalismo que apoyan al macrismo que está en contra ¿quién puede sintetizar todo esto de un espacio opositor? bueno creo que somos nosotros que es el kirchnerismo puro y duro y hay que rodear y apoyar al peronismo templeteante que está ahí y enfrentar a estos duros como Pichetto el Chiaretti y Utuvei que tratan de digamos capturar el resultado para declarar un fin de época ellos lo declararon hace mucho tiempo no importa si Quintia saca el 5% o el 46 lo hubieran declarado y si hubiera sacado el 45% también hay una victoria en que estamos de pie y estamos en lugares muy significativos de pie y que adentro del movimiento nacional popular justicialista lo que corno sea hay una crisis de dirección que solamente que no va a ser resuelta sino con la participación de Cristina por eso con la mayor astucia y con el mayor esfuerzo con la mayor dignidad y con la mayor continuidad claro que la victoria es fruto también de todos estos factores pero de la persistencia tenemos que ganar en octubre y conseguir la victoria en Buenos Aires y la mayor cantidad de votos en el país para poder plantear en el interior del movimiento popular el 23 de octubre el debate programático y político para el mismo ¡Bravo!